Muy buenas amigos de Mixer. Estamos en un nuevo directo de T-Division. Todo funciona correctamente. Bueno, pues estamos en un nuevo directo. Nuestro objetivo hoy es superar el nivel 12, 12-13. Por ahí vamos a ir a esta misión secundaria de la cuarentena en el laboratorio. Y, bueno, pues después intentaremos hacer una misión principal, que sería esta, la sede central de administración espacial, nivel 12, o bien, y empezó a plaza, nivel 14. Sería chungo. Por ahí intentaremos ayuda de otros agentes, que espero que sí que estén por la labor también de superar estas misiones. De momento vamos a intentar la misión secundaria, en un principio solitario. Si, si todo va bien, pues... Sí, iríamos a la misión principal, donde sí llevaríamos la búsqueda de otros de los agentes, y bueno, pues si hay problemas en la misión secundaria esta, pues intentaremos contactar con algún agente. Y bien, si no conseguimos contactar con algún agente, porque lo que hace esa misión, pues intentaremos hacer una misión principal. Lo que salga de momento, nuestro plan es ese, y vamos a intentarlo. Ya el otro capítulo lo intenté, no hubo mucha suerte. Hicimos un par de misiones, secundarias también. Pero esto quería hacer una misión principal también. Para avanzar un poco en el juego. Pues hemos cambiado el equipo. El otro día, al último, ahora lo cambié. Hemos cogido el dron, hemos quitado la libélula, hemos equipado el dron. No me gustaba mucho como funciona la libélula, no lo entendía muy bien. Entonces hemos cambiado el tipo de ayuda. Y bueno, vamos con esta torreza, que es siempre la principal, la que uso en muchas ocasiones, y más jugando solo. Porque es como tener un apoyo de otro jugador, porque si los enemigos se centran en otro punto, y yo puedo atacar el dron y otro flanco. Bien, aquí tenemos los enemigos ya, son nivel 10, son molado. Este es el otro día, me parece que no lo que hemos recibido uno de estos. O sea que es el problema que podemos tener. Eh, no sé si funciona todo perfectamente. Hace un pequeño tirón ahí la conexión. Dame un minuto. Poco rankeante hoy, ¿no? A ver si hay algo. Ya habéis oído. Buen sitio para una torre. A ver si hay algo. 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 Un día justo en el momento que estoy probando todo en directo. Un día justo en el momento que estoy probando todo en directo. Un día ya están todos eliminados. Un día justo en el momento que estoy probando todo en directo. Disparos. Disparos. Disfrentando equipos. Cuantos diferentes. Disparos. 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 ¡Gracias! ¡Fuego! 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 Un trozo de escudo Me he echado un montículo este ¡Hostia! ¡Que hay cuatro tiros ahí delante! La torre está a la faena Volvemos aquí a la posición ¡Tío! ¡Esta pared! Está mal hecha ¡Vale! Antes ya estaba caído En teoría ¡Qué buena torre esta, tío! Puesto de control enemigo identificado Y sigue pidiendo unos tirones de cuidado, ¿no? Voy a probar Aquí en el móvil a ver qué tal se ve Debe seguir, ¿eh? No sé por qué me va así de mal No sé por qué me va así de mal No sé por qué me va así de mal Esa es la torre que he petado Vamos a ver el directo Vamos a ver el directo Vamos a ver lavar Jardes de la cámara No sé por qué me va así Vamos a ver la cámara Ah con la cámara No sé permanente Vamos a ver más Y ya está. Dispositivo portátil detectado Oh, ¿qué era? Lleva más de quince años muerta, oncia. ¡Eres lo peor, joder! Mantén la toxicidad del DF-62. He pedido a la JDF que ponga en un SDA en cuarentena. No podemos dejar que se expongan otros... Aquí no es, no me tengo que meterme. Vamos atrás. Hostia, más enemigos. Está minado de enemigos esto, ¿eh? Debéis recuperar cualquier investigación sobre el DF-62 en el edificio del USDA. Esos datos no deben caer en las manos equivocadas. Aquí iniciamos nuestra visión secundaria. Veo que en el móvil está fluido. No sé por qué. En el resto de... Espérate, ¿eh? Se puede hablar la voz. Ahora sí. Vamos a ver. No hay que quedar este bien. Vamos a ver por esos minutos que se ha doblado el sonido. Vamos a ver. petición de apoyo entrante el Alex pide ayuda otra vez no sé qué estaba jugando que rollazo joder dios mío que aburrimiento ahí están los objetivos allá voy vamos allá el aseo ostia, ostia, ostia aquí ¿qué es el drone este? bien, bien, bien bien yo pensaba que me van a quitar menos, me han quitado bastante el tío cubre, cubre no tengo escudo ninguno vale vamos si gana terminal, me queda uno por ahí, me parece dos agentes inconstantes vitales no han dado, ¿eh? me he excedido un poco, quizás no sé, subestima no, no sé no, si en secundaria no las tienes que pasar tampoco como algo sencillo bueno que no quede nadie que no quede nadie pasaría una granada No da nada. Hay más, ¿no? Sí. 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 Me disparan con fuego de su presión. No, me falta una bala justo. A correr. Un bote que tiene que haber caído seguro, ¿no? Aquí. No hay nada más. Lo cargamos. Objeto de interés detectado. Ten cuidado agente, esto está contaminado con sustancias peligrosas. Dispositivo electrónico portátil detectado. Aquí, escondidito. Oponentes. Busca cómo llegar al patio. Desde allí podrás acceder al sótano. No tengo ni idea, tío. Venga de aquí. Dispositivo electrónico detectado. Estén solo para arriba. Aquí hay enemigos seguro, ¿no? No. A ver, ya no. No hay nada más. No. 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 No, no, no. 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 No se infectan nadie más. No diré a nadie que estáis aquí. Tenéis mi palabra. ¡Cuidaos! ¡Chilita! ¡Quizá podamos huir! No podemos arriesgarnos. Y menos si sigue esto siendo así, pondríamos a esta gente en peligro. Así que ya tengo lo que quiero. Voy a saltar aquí. DC-62 detectado. ¡Vale! ¡Ajito! ¡Ole! ¡Madre mía! ¡Se nota! ¡Vale! Una cosa más. Tengo esta. Bueno, vamos a ver qué pasa. Tengo todos los barriles. Un reloj que no he usado. La cuarentena. Sensor. Divanes. Laboratorio. Panel de acceso detectado. ¿Panel de acceso dónde? ¿Dónde está el panel de acceso, tío? Ahí. ¿Vale? Y cómo llego ahí. Otra entrada. ¿Dónde está esto? ¿Dónde está esto? Y si esta puerta no se abre, ¿qué coño hago? ¿Dónde está esto? En teoría no podría coger ningún objeto, estaría contaminado. ¿Dónde está esto? 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 ¿Panel de acceso detectado? Un servidor, ¿no? Servidores. Creo que ya has pasado más tiempo aquí del necesario, agente. Tenemos lo que queríamos. Ya me puedo marchar. Ahora es cuando tendré los problemas, seguramente. Se trata de la pesca. Bien hecho, agente. Hay muchísimos datos aquí. Nos llevará un tiempo procesarlos. Un agente necesita apoyo. No he utilizado el mismo río. Lo he dicho. No hay problemas. Eso va a pasar muchas horas. Sólo estoy viendo. ¡Venga, dron! ¡Vamos a trabajar! ¡Vaya porquería de coger! ¡Espera! ¡Vaya estoy abajo de la vida! ¡Vaya granada! ¡Vaya granada! ¡Vaya granada! ¡Estoy en peligro! ¡Hostia! i he a a a a a a a y i ah a e ah 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 bien el tío vamos a hacer una encarada entera de la A-60 no da nada, no hay más todavía dos por lo menos hostia puta tío hostia 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 Se queda como que lleva al banco ¿Es ahí, tío? Muy bien Muévete, muévete Es una misión secundaria, señores No, 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 no No, no, no... Se le da la misión Está bastante lejos, ¿no? Voy a hacer viaje rápido aquí. No lo tengo como. Aquí sí. Voy a hacer viaje rápido. Y vamos al otro lado. Tenemos que llegar a otro piso franco. Y de otro piso franco, pues ya tenemos más cerca la misión principal. Nivel 12. Buscaremos un compañero. Supongo que concluiremos bien y llegaremos al nivel 11 nosotros durante la misión. Con suerte de nivel 12. Supongo que hoy estaré hasta la 1. Es decir, unos 40 minutos más. Depende de cómo funciona la cosa. Depende de cómo sea la misión esta también. Se puede alargar un poquito más. Es decir, el objetivo hoy es lograr llegar hasta ese punto. Vamos a marcar el piso franco. Ahora no me deja. Bueno. Piso franco. Llegamos al piso franco, lo desbloqueamos y nos vamos a la misión. Vamos a intentar toparnos con el mínimo número de enemigos. A no ser que sea muy necesario. Vamos a intentar hacer infiltración. ¿Por qué? Porque es una zona donde los enemigos todavía me pegan bastante. Contar que la zona esta. Bueno, aquí no tanto. Pero en esta parte de abajo sí. Es de 11 a 15. Solo este. Esta es de 7 a 11. Aún no hay enemigos de 11. Y esta es de 11 a 15. Ahí ya nos tocarían todos los enemigos. Ya nos podrían de alguna manera crujir. Si... Si pueden. Y más si son dos o tres juntos, ¿eh? Entonces vamos a intentar evitar conflictos. Vamos a intentar llegar a la misión. Mira, hay enemigos aquí ahora. Estoy con mochila ahí. Yo no lo sé. No lo sé, si hay quien se están atacando. No lo sé. Seguimos a tapar Wow No estaba en un agente bueno. Un regalito tenemos ahí, pero hay que esperar al resto, si se pierdan. Son de los míos. Vamos a ver, unas pistoleras me parece. Vaya porquería, ¿no? No trabajo. Podéis descortarme un poquito hasta la base. Vamos a ver si llegamos, de momento muy tranquilo. Uf, mierda. Petición de apoyo entrante. Venga, sigue. Vamos, vamos. Venga, no sé. Hostia, puta mierda. ¡Vas a morir! ¡Hay un enemigo! ¡Que están atrabiando! ¡Otro servidor! De la tunda, tío. Ni la he visto. Ni la he visto. Demasiado, ¿no? Perdón. No. País. No. 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 Piñato, no. A ver si lo dices. Vamos a intentarlo otra vez, a ver si lo buscaremos aliados, eh. Mirad, enemigos se lo digo, enemigos normales, no tenían nada de especial ni nada. Lo que pasa es que el nivel de la zona es bastante amplio, veis lo que pasa. Me siento mucho, no puedo ponerme salate. No puedo ponerme salate. No puedo ponerme salida. Bueno... Cien puñados, tío. No puedo ponerme salida. No puedo ponerme salida. No puedo ponerme salida. No puedo ponerme salida. Bueno... Real por todos los lados, tío. Ay, me grano. No caí de ahí Joder, tío Joder, tío ¿De dónde me están dando? A ver Tío Joder, tío Me están dando aquí Enviando petizón de apoyo Joder, tío Joder, tío Joder, tío Joder 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 ¿Dónde le ha ayudado a estos civiles? Total, le ha puesto, me van a matar igual. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 Maletas. Cinta métrica. Pide costura. A ver, ¿me mandan para allí? Busca abajo el puente. No me jodas que estaba aquí y ya hemos entrado toda la vuelta. Escaneando. Acercándonos al marcador. Acercándonos al final. Si, hay menos para arriba también. Pacito. ¿Qué es eso? No. 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 ¿Por qué del seguro? No. Ahí. Se me jode la vida, se me jode la vida. 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 Voy a dejar pasar aquí tíos. Esto es una cosa como el otro día que se me ha quedado colgado. Electrónica. Los perros no sé si juegan a favor mío o en contra. Me parece como que los alerta de que estoy aquí. Petición de apoyo entrante. No hay blanco. Está muerto. No. Voy a continuar. No, 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 no. No, no, no. Te han demorado. No, 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 no. ¡Salta! ¡Para ahí, no! ¿Me va a salir de ahí o qué? No va a hacer. No encuentro el objetivo. ¿Eso es el teniente? ¿Qué es eso? 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 No sé si se habrá acabado esto todavía. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Guay. Una caja de campo. Aquí ya veo. Ya se escucha. Los números no garantizan la victoria. Debemos cambiar de estrategia. Podríamos reforzar nuestras defensas. Los hienas y los parias no durarán con The Division ahí. Si tuviésemos menos frentes abiertos. Ni pensarlo. No somos carroñeros. Somos hijos verdaderos. No nos atrincheraremos como una banda de cobardes. Tenemos que lanzar un ataque mientras podamos. Recomiendo cautela, General Ritchway. Perderíamos muchos buenos soldados. Esto es la guerra, Sargento. O perdemos soldados o perdemos el control. Guay. El lugar parece en buen estado. Seguimos intentando llegar al piso franco. Ahora nos vamos ya directo. Voy a intentar llegar al piso franco. Último intento. Si no, ya nos iremos arriba y acabaremos la partida hoy ahí. Así tenemos suerte. No estoy paseando por aquí. Por algunos. Hostia. Justo en la cara. Aquí hay uno y ahí hay otro. Unro ahí, otro ahí. Un chumbo de esto, ¿no? Unro. Un chumbo de esto, ¿no? Unro. Toca guardia, qué rollo. Vamos a ver este. Joder, puta bicicleta. Objeto prioritario detectado. Ahora hay que no tener suficiente nivel, entonces sí que me pasa que no tengo suficiente nivel. De momento todo va a andar así escondido. Ya le estaba cogiendo el gustillo. Esa es nivel 11. Ahí está el problema. Aquello de atrás. Si lo que sigue llega la de esos... Vale. Dentro. Pásame. Tengo contratos nuevos, agente. No me pese a la vez. No me pese a la vez. Amiga, aún queda mucho por hacer. Te mando lo que tengo. Agente solicitando apoyo. ¿Qué podemos vender las cosas? Todo el equipo, las almas, aún hay que compararlas y demás, pero el equipo, armadura y todo esto, en el shaw de llego que se que aún puedo ir avanzando mucho más y mejorando. ¿Qué pasta tengo? Muchas necesitas. Ahora vamos a seguir compararlas. No hay que compararlas. No hay que compararlas. Muy bien, agente. Toca lucirse. Tecnología SHD detectada. Bueno, pues ya tenemos esta porción del mapa también así un poco avanzada. Una, dos, tres, cuatro, cinco... Hay muchas cosas a las que hay que hacer, la verdad que hay que limpiar bastante el mapa. Pero bueno, lo tenemos al alcance. La misión esta. Hoy ya no, hoy es demasiado tarde, pero mañana habrá de streaming, pero el domingo quizás sí, prima anime e intentemos la serie dentro de la administración espacial. Y después de esta pues iríamos directamente a esos sentidos. Bueno, pues nada, lo vamos a dejar aquí. Espero que os haya gustado el directo y os espero en el próximo. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.